Estos magníficos animales, mientras no ven al dueño y les cambie la parcela de comida, están tranquilos, haciendo sus muecas, sus cositas, lo tienen todo para hacer. Pero cuando viene el dueño y tiene una parcela nueva de hierba, ahí solamente hay una cosa que hacer, mirar al suelo y comer. El mes que viene ya estarán más entretenidos, porque entre las yeguas pariendo y el semental cubriendo las yeguas, no se aburrirán. Como esta yegua está haciendo sus gracias, mientras no tenga la comida a punto. El semental, mientras espera la comida, también sabe hacer sus cositas, las muecas, sus paseos cortos y perder el tiempo. Siendo ya la hora de comer, a la que ven entrar alguien en el prado o huelguen a alguien, todas ahí mirando, observando, a ver si es el dueño. Todas las yeguas llevan su collar con el número y el cencerro, a excepción del macho y alguna yegua que sea un joven. Lo que me llama la atención de estos animales es que estando todo el día rodeados de mierda, hablando claro, a la hora de orinar apartan las patas traseras lo más lejos posibles para no mojarse. Por fin, por fin llegó el dueño y se acabó la impaciencia. Y todas detrás suyo para que les dé la nueva parcela de comida que toca hoy. Parece que están vigilando el dueño para poder pasar a la parcela nueva, pero no, no miran a un dueño. Están mirando la cinta blanca, electrificada, que aunque esté en el suelo no la pasarán nunca. Aunque el dueño haya desconectado la electricidad de la cinta, no hay miedo de que pase en la cinta, de que la traspasen para ir a comer la hierba nueva. Ella siempre pendiente de la cinta. Si avanza el dueño, no hacen caso, pero a la que avance la cinta, ellas entran en la nueva parcela para comer. En este grupo hay 17 yeguas reproductoras y el semental. Son productivas hasta los 20 años más o menos, aproximadamente. Pueden llegar a 25, pero raramente. Aunque el propio ganadero tiene sus dudas a la hora de saber si están preñadas o no, por su forma y su abultamiento y esto, la mayoría van a parir entre marzo y abril. La gestación de estos animales dura 11 meses, con lo cual tiene un mes para que el macho las deje preñadas. En cautividad, si tardan más de un mes en quedarse preñadas, no hay problema, porque el dueño, en caso de que nazcan las crías fuera de tiempo, las cuida. Pero en libertad sería un problema. Cuando digo en libertad me refiero a un estado salvaje, porque entonces siempre están en la montaña, hacen nieve y si pillan las crías muy jóvenes pueden pasar muchos problemas. Estos serían en falta de comida, aislamiento y cosas así, porque en cuanto a depredadores, aquí en la zona no hay, quitando el oso o los osos que están libres por la montaña, pero están muy controlados. Los osos que liberaron para repoblación, sobre todo en la parte norte, en la parte francesa, no acostumbran a matar animales domésticos, aunque alguna vez se ha dado el caso, pero es muy raro. Como vecinos tienen a estos simpáticos y bonitos patos, que están nadando río arriba y río abajo en esta agua fresquita, que de pensarlo solo ya tiemblo. Aunque los veas de diferente color son de la misma especie. Pasa que el macho es más brillante, los colores es verde brillante y la hembra marrón apagado. En ocasiones hay varias parejas nadando juntas y hay otras veces que solamente hay una pareja como en esta ocasión. En tiempo de reproducción, lo de parejas ya no está tan claro, porque están más revueltos los machos y las hembras. Es un placer ver a estos animales como nadan por el río, con su elegancia innata. Aunque los cazadores tendrán otro motivo para mirarlos y admirarlos, aunque aquí está prohibida la caza. No todos los vecinos son simpáticos. Por ejemplo, este nido de abejas asiáticas, aunque no son peligrosas para los caballos. Esta yegua es muy especial porque ha aprendido a comer la hierba pasando la cabeza por encima de la cinta sin ningún miedo y sin nada que la pague. En cambio, cuando está la cinta en el suelo, le tiene un respeto total. No la pasará nunca. Lo del cencerro es un caso curioso, porque para el profano en principio cree que es para que los potros sepan cuál es su madre, pero nada más lejos de la realidad, porque el cencerro es para cuando están en la montaña y están lejos, escondidos en el bosque, el ganadero sepa dónde están, dónde se encuentran, porque si no hicieran ruido, le sería más difícil de encontrarlas. Aunque te dije que el oso no representa un peligro muy importante para este ganado, sí que hay un problema natural, que son los rayos y después los barrancos, que ahí sí que mueren algunos caballos. Los ganaderos se resignan cuando una yegua cae por un rayo, cuando cae fulminada. Lo malo es cuando pilla el grupo y entonces puede matar dos o tres o incluso más de golpe. También si se asustan por algún trueno o algún ruido, también se pueden asustar y saltar al barranco en vacío y matarse. Aunque todas las yegua están marcadas tanto visualmente como con un chip desde el momento de nacer, algunos ganaderos siguen marcándolas como se hacía antiguamente, con el hierro candente, como esta que ves en la fotografía. Todas las yegua están igual de marcadas, con la misma marca. Si te gustó el vídeo, dale en OK y suscríbete para poder recibir los próximos vídeos. El próximo seguramente será la nacida de los potros. En esta grabación, andando y con la cámara a ras de suelo, puedes apreciar de más cerca los movimientos de estos animales. ¡Suscríbete al canal!